Protección Civil estuvo a prueba en el incendio del Mercado Gómez Palacio. Se pudo evitar que se propagara el fuego en el centro histórico. Así lo manifestó el presidente municipal, José Ramón Enríquez Herrera, quien realizó un recorrido por las instalaciones dañadas por el incendio. Dejamos que transcurrieran precisamente la toma de muestras, las fotografías de todo un proceso de un peritaje por parte de la Fiscalía, pero decirles algo muy claro. De verdad que estuvimos a prueba. Las circunstancias que hoy vimos que están devastadoras, que emocionalmente incluso a las compañeras comerciantes se les ha ganado el llanto porque es su patrimonio, porque es el esfuerzo de muchos años o de toda su vida que estaban aquí plasmados en sus muebles, en sus mercancías. Decirles que de cara a esto entramos aquí ya después de que trabajó Fiscalía, pero sí decir que estuvo a prueba el cuerpo heroico de bomberos, el gobierno municipal, y detuvo este incendio porque circunstancias diferentes hubieran podido terminar con este edificio histórico, este edificio que es de la ciudad, porque tenemos incluso en calle 5 de febrero ferreteras con inflamables que hubiera sido incluso peligroso para todo el centro histórico. Dejemos eso, se hizo, en su momento se actuó, lo han reconocido los propios comerciantes y que en este momento podamos nosotros empezar la rehabilitación, que no esperemos a que si hay una partida presupuestal o que si tenemos un recurso o que pidamos ahora sí que más deuda. No, vamos a ponernos a trabajar, vamos a rehabilitar de la mano de todos los comerciantes, vamos a rehabilitar cada uno de los 109 locales, de modo que el gobierno municipal le da el respaldo total aquí a los comerciantes y no vamos a dejar de trabajar hasta que veamos al 100% en actividad. Además, el alcalde manifestó su interés por reconstruir las instalaciones del Mercado Gómez Palacio y atender a las familias afectadas que quedaron sin lugar, mercancía y herramientas para poder trabajar. Y que podamos revisar también de inmediato, porque ya se hizo una mesa de trabajo desde el día de ayer, incluso alternativas en donde participan en programas de los tres órdenes de gobierno y que voy a ser muy intenso en la gestión de recursos para que podamos tener mejores condiciones, incluso que podamos pensar en que a la brevedad estemos recibiendo ya a la gente, vamos a separar por módulos la parte que está sin afectación y la parte que está afectada seguir trabajando día y noche, nos va a permitir ahora sí que este momento de trabajar día y noche con nuestro equipo, con diferentes turnos y que podamos en lo principal atender el tema eléctrico, que podamos empezar a rehabilitar la parte hidráulica, la parte de los muebles y que empecemos a trabajar a la brevedad. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12 de Nis Villarreal.